Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilis. Así es, queridos amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más acá a Montgomery al día. Su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery galardonado a nivel nacional. Esta es la edición 576 de este programa. Así que muchísimas gracias por esa sintonía. Y les recordamos que también estamos en vivo y en directo por la página de Facebook de Radio América, que la compartimos acá con Montgomery County en español. Así que ya sabe, síganos en Montgomery County en español para que usted pueda mantenerse al tanto de todo lo que acontece en nuestro condado. Y a la vez para que usted sea parte de nuestra comunidad digital. Y bueno, pues acá en nuestro Condado de Montgomery estamos sumamente contentos y entusiasmados porque ya este fin de semana, este sábado 24 de febrero, abre puertas nuestro nuevo centro de recreación, que también es un centro acuático en Silver Spine. Muchísimos años esperando por esta instalación, que vale la pena resaltar, modernísima. Y bueno, para conversar sobre todos los pormenores de la instalación, del edificio y de lo que va a ser la inauguración oficial, tenemos a Carmen Berrios, que ustedes la conocen, pues ella está encargada de todas las comunicaciones de nuestro departamento de recreación. Que yo siempre digo, Carmen, ustedes son el departamento más divertido del Condado de Montgomery. Es verdad. Obvio, ¿no? Obviamente. Pero bueno, están ahí, 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 compitiendo con bibliotecas. Ah, no, no, no. Bueno, los libros son importantes también. Hay que leer, hay que estar informado, y entonces hay que jugar también. Bueno, Carmen, ya tú sabes que te invitamos acá para que nos des de la A a la Z. Ya tenemos el gráfico, muy bonito, la invitación oficial para toda la comunidad, porque esto está abierto al público. Ya hoy precisamente se emitió el parte para los medios de prensa, el media advisory, con algunos detalles, pero yo te voy a dar a ti el programa para que tú me cuentes, porque es como que todavía no sé todo lo que hay. Necesito saber cómo va a ser ese evento, para ver si voy o no voy. Oh, Lorna, tienes que ir. No va a ser evento si tú no estás ahí. Lorna, déjame decirte, este centro es el más grande que vamos a tener en el Condado. Es lo que vamos a llamar un centro regional, porque no es solo para la comunidad, sino para la región de Silver Spring. Son 120,000 pies cuadrados de espacio para la comunidad, y va a tener tres centros dentro de uno. Un centro acuático, un centro de recreación, y un centro para nuestros adultos mayores. O sea, que es literal el tres por uno. Tres por uno, así es. Algo para todo el mundo. Perfecto. Entonces, bueno, ya este centro, Carmen, lleva en proceso muchos años, porque de verdad que tomó bastante cabildeo por parte de la comunidad de Silver Spring para que llegara una instalación de este tipo al centro de su comunidad. Te quiero hacer una pregunta, que a lo mejor saben las respuestas nuevas. ¿Cuánto costó esta instalación? Bueno, sabes que esto fue conjunto con el Housing Opportunities Commission, o HOC, como le decimos en el Condado. Ellos estaban haciendo un complejo de apartamentos para adultos mayores en Downtown Silver Spring, y nos llamaron a ver si podíamos ayudarlos con la piscina para los residentes. Y nosotros les dijimos, bueno, nosotros no hacemos piscinas para una comunidad pequeña, pero si hay espacio, podemos poner un centro recreativo ahí. Y entonces ahí fue como empezó en el 2019, y creo que el Condado le costó alrededor de 70 millones. O sea, solo han contado, solo han contado, ¿no? Porque es un partnership, es una asociación público-privado. Exacto, exacto. Entonces nos costó mucho menos de lo que lo hubiera costado si lo estaban haciendo solos. Exactamente. Y bueno, sabes que ya hemos estado promoviendo bastante Montgomery County en español, y ustedes también, obviamente, en las redes sociales del Departamento de Recreación, y hay mucho interés, las personas tienen muchas preguntas sobre, ya nos contaste que son un tres en uno, recreativo, adultos mayores y acuático, bajo el mismo techo en esta instalación. Las personas que nos están escuchando quizás se preguntan, ¿dónde exactamente? Está ubicado físicamente en el 1319 de la Apple Avenue. Apple Avenue, la avenida manzana en inglés, ahí justo en el corazón de Silver Spring. Ok, entonces, ¿qué se va a ofrecer? ¿Todos los programas regulares que tienen los centros acuáticos, adultos mayores y de recreación? Sí, pero vamos a hablar un poquito primero sobre cómo llegar, porque creo que es bien importante para la gente entender. Estamos en Downtown Silver Spring, y el edificio no tiene estacionamiento directamente para el centro recreativo. Entonces, está el Metro de Silver Spring, que está a siete minutos caminando. Hay obviamente paradas de Metro y de Ride On. Y entonces también está el garaje que se llama Cameron Street Garage, que está ahí en la Cameron Street, entre la Georgia Avenue y la Spring Street. Y ahí es un garaje del condado, es un dólar por hora. Y se pueden estacionar ahí también y caminar un bloque para llegar al edificio. Entonces, es un poquito diferente de lo que normalmente no estamos acostumbrados en otro centro recreativo. Sí, claro, porque como esto está en el mero distrito comercial, empresarial, del Downtown, del centro del corazón de Silver Spring, pues obviamente el tema de estacionamiento es un poco difícil. De hecho, muchas de las amenidades, incluyendo algunos gimnasios que hay en esa zona, tienen que utilizar precisamente ese estacionamiento. Ese es el que queda ahí cerquita detrás del Fillmore. Si usted va al Fillmore, pues generalmente estaciona por ahí. ¿Es el que está cerca del Guapos? ¿De Guapos y Cubanos? ¿De Guapos y Cubanos? ¿De Guapos o es el mariachi? ¿Dónde está Cubanos y estaba el Tasty Diner? Oh, sí, 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 sí. Sí, ¿dónde está el restaurante Cubanos? Ok, entonces, ¿a qué es el otro lado? Al otro lado de la Georgia. Así es. Ok, al este de la Georgia es el estacionamiento, no el estacionamiento que está al oeste. No. Ok, entonces es no entre Spring, es la otra calle más cerca a la corte del circuito. Nosotros aquí haciendo de Google Maps. Esa misma es. Yo vivo en Clarksburg, pregúntame lo que quieras de Clarksburg. Yo vivo muy cerca de ahí, así que debo saber, conocer un poquito más la zona. Pero bueno, precisamente para la apertura de este sábado, que comenzamos a las 10 de la mañana con el corte ceremonial de la cinta oficial, vamos a tener, por supuesto, algunos discursos por algunos de los oficiales electos, también los partners, las asociaciones comunitarias que han colaborado para este centro. Y bueno, esa ceremonia, y posterior a la ceremonia, a las 12 del día, se abre oficialmente el edificio para que las personas hagan el tour, el recorrido. Este día, ¿qué tipo de actividades tenemos? Porque no tenemos los programas regulares, ¿verdad? Y no nos podemos bañar en la piscina ese día tampoco. Es verdad. A las 10, cuando tenemos la ceremonia oficial, está abierto al público. Si usted quiere venir a ver la ceremonia, a oír al Ejecutivo del Condado y a otros representantes hablar, están más, están invitados. A las 12 empiezan los juegos y la diversión. Entonces, entre las 12 y las 4 tendremos demostraciones, habrá juegos para toda la familia, información sobre todo lo que van a ofrecer en el centro. Las piscinas no estarán abiertas ese día para el público. O sea, no vengo con el traje de baño. Bueno, puedes venir con el traje de baño, pero no te vas a meter en el agua. No voy a meterme en el agua. No puedo saltar al agua. No hay agua el sábado. Los programas normales empiezan el domingo el 25. So, sábado 24 es el show para que vengas a ver todo lo que vamos a ofrecer ahí ese día. Exacto. Entonces, ya el día domingo sí puedo ir con el traje de baño. El día domingo te vienes y te metes a la piscina. Porque, claro, este centro acuático es bajo techo. Es una de nuestras piscinas que va a estar bajo techo. Entonces, pues, opera todo el año. Háblanos de la piscina. ¿Está climatizada? La agüita está un poquito más tibia porque hay esa agua fría. No la soporto, Carmen. ¡Ay, Lord! Sí, entonces, el centro son cuatro pisos. En el piso de abajo es el piso acuático. Hay tres piscinas. Hay la piscina de competencia, que es la que usamos para las carreras de natación. Hay lo que se llama el leisure pool, que es la piscina que usamos para jugar con los chicos. Están las choreras pequeñas y los juegos acuáticos para los niños. Y entonces hay una piscina que por ahora se está llamando el therapeutic pool. Y es una que está un poquito más caliente. Y entonces es buena para los que tienen artritis o lo que están haciendo terapia física. Y necesitan ese ejercicio y movimiento en el agua. Pero un poquito más caliente de lo que normalmente están las otras dos piscinas. Y también hay dos hot tubs que puedes usar también, que obviamente están súper, súper, súper calientes. Ok, ok. Estamos bien, vamos bien. Entonces, una preguntita que hemos tenido mucho aquí en Montgomery County en español. Las personas nos han estado preguntando, es gratis, las piscinas son gratis. Vamos a aclarar que siempre hemos pagado por las piscinas en el condado de Montgomery. Háblanos de los pases y también si quiero ir solamente un día, que puedo pagar por el día, ¿verdad? ¿Cuál es el costo? Las piscinas no son gratis. I know, I know. Por más que queremos, las piscinas no son gratis. Si estás yendo por una vez solamente, el costo es entre 5 y 7 dólares si eres residente del condado. Si no eres residente del condado, son 15 dólares para entrar por el día. Hay que chequear primero antes de ir a la piscina. No se puede nadar a cualquier hora. Hay diferentes actividades que se hacen en la piscina durante el día. Entonces, dependiendo en lo que uno quiere ir a hacer, entonces hay un horario para eso. También hay membresías. Puede comprar una membresía para todo el año. Puede comprar membresía por 12 visitas o entre medio, ¿verdad? Hay de tres meses, de seis meses, dependiendo en lo que usted quiera. Hay membresía para un adulto. Hay membresía para la familia completa. Entonces, todo depende en lo que usted quiere. Y si eres elegible para la asistencia financiera, esa asistencia se puede usar para comprar su pase acuático. Exactamente. Acabas de mencionar la asistencia financiera y siempre estamos promoviendo ese programa que se llama RecAssist, de nuestro Departamento de Recreación para aquellas personas que califican. Si usted ya es recipiente de algún tipo de asistencia a través de los programas del gobierno, ya sea a nivel estatal, federal o local. Por ejemplo, si los niños reciben almuerzo gratis o reducido. Sí, WIC, SNAP, Medicaid, cualquiera de esos programas. Cualquiera de esos programas. Si ya usted es recipiente, recibe asistencia, pues puede calificar al programa de RecAssist. Le ponen un dinerillo que son 400 dólares. Por persona. Por persona, 400 dólares le ponen ahí en su cuentita, se la despachan y con esos 400 dolaritos usted se puede inscribir, ya sea programas de verano, campamentos para los chicos, programas y clases durante la primavera, el otoño, el verano, el invierno. O lo puede usar para las piscinas, para nuestros centros acuáticos o las piscinas al aire libre durante los meses del verano. Ok, piscinas ya saben, si usted va por el día, 5 a 7 dólares, dependiendo si es senior, adulto mayor, menor de edad, o como yo, que no soy ni la una ni la otra, me toca pagar los 7 dólares, porque a mí son Montgomery. Espérame, sí, sí, soy adulto mayor, pero no tengo 65. Ok. En el condado de Montgomery ya somos adultos mayores a los 55. Ya, 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 ya hace rato. Ya hace rato que somos adultos mayores, querida. Pero bueno, entonces, el día del evento mencionabas de la apertura una vez más. Es este sábado 24, corte de cinta, ceremonia a las 10 de la mañana. Mediodía abre las puertas del edificio. Estacionamiento gratis en el parqueo que acaba de mencionar. El de Cameron Street. El de Cameron Street. El estacionamiento gratis para que ese día usted pueda llegar a las actividades y no tenga que pagar. Una vez que lleguen las personas para hacer el recorrido, el tour de la instalación, que van a tener, porque eso tiene sala de gimnasio también, ¿verdad? Sí, tenemos sala de gimnasio, pero no va a estar abierta el sábado. No, no, no. Sabemos que, mira, esto es ir a inspeccionar, un tour de inspeccionar a ver qué es lo que hay. Es verdad. Pero la sala de gimnasio va a estar cerrada un poquito más largo. Tuvimos problemas con la construcción del piso y lo tuvieron que reemplazar. Y entonces va a tomar una o dos semanas para abrir. Pero ya cuando esté listo, habrá una sala de gimnasio enorme con todo tipo de equipaje para usar. Obviamente hay un gimnasio completo donde vamos a tener basketball, pickleball, volleyball, cualquier tipo de juego de gimnasio. Hay también un parque para los niños pequeños adentro del centro. No lo puedo creer. Es como lo que ves a veces en el mall. Sabes que tienen esos parques donde los chicos pueden ir a jugar. El playground. Hay uno ahí gracias a Gabe Albernaus, que fue la idea de él cuando él era director del departamento. Entonces ahora tenemos un parque adentro para los chicos. Buenísimo. La instalación verdaderamente es de lujo, verdaderamente es moderna. Y definitivo me acuerdo cuando hace unos años atrás, ¿cuánto fue? ¿Cuándo fue en el 18? Que abrimos el de Wheaton, el centro de recreación de Wheaton. 17, 18 por ahí, sí. De Wheaton con la biblioteca, pues era muy innovador el hecho de que bajo un solo techo estaba la biblioteca y el centro recreativo. Ahora esto, we're taking it one notch up. Esto lo estamos escalando un poquitito más. Lo que quiere decir que es el centro recreativo, piscina, gimnasio y el centro de adultos mayores. Todo va sobre el mismo techo. Así que definitivamente una buena combinación. Mi pregunta que seguro que muchos se les harán, Carmen, es, ¿sabes que nosotros acá en el Condado Montgomery tenemos los pases gratis para utilizar las salas de gimnasio en todos los centros de recreación? Podemos usar ese centro de recreación una vez que abra la sala, ¿correcto? Correcto. Sí. No solamente la sala de gimnasio, pero los drop-in games o las actividades sin cita en el gimnasio y también el game room. Entonces los game rooms aquí en este centro tendrán ping pong, billiards o billar. Y muchas otras actividades para todas las edades. ¿Y salones comunitarios que las personas pueden alquilar también? Sí, van a ver salones para reuniones, salones de arte que se pueden usar para cumpleaños pequeños. Y entonces hay una sala que también se puede alquilar para quinceañeros o para bodas. Este que aguanta casi 200 personas y tiene una cocina. Wow. Yeah, y tiene una cocina y también donde obviamente lo que están haciendo la comida pueden usar para mantener todo caliente o frío y prepararlo para su evento. Perfecto. Ahora, eso va a empezar el 8 de julio. No se puede alquilar todavía, pero empezando el 1 de marzo puedes llamar para alquilar el 8 de julio o después. Así que si tienes que ir a fin de enero, al fin del año o el año que viene puedes llamar empezando el 1 de marzo. Mira, estás diciendo eso y yo pensando, tengo tiempo para buscar novio y hacer mi boda. Claro que mira, me llamas y me dejas saber y lo hacemos. Ay, caramba, eso es lo que estaba pensando. Bueno, nada, muy divertido. Definitivamente una instalación sumamente novedosa y por supuesto en el mero corazón del centro de Silver Spring que va a servir muy bien a esa comunidad de las horas. Porque verdaderamente no tenían una amenidad por parte nuestra del condado que fuera de ese tipo para proporcionar todo este tipo de programas que al final de la jornada es para salud física y salud mental, emocional y salud social. Para que las personas puedan mantenerse, sobre todo los adultos mayores que viven en ese downtown, porque hay edificios que son de vivienda para adultos mayores en el centro de Silver Spring y tenemos una comunidad grande de adultos mayores, aunque no lo crean, que viven en el corazón de Silver Spring. Así que definitivamente, sin duda alguna que esto va a ser, esto va a ser algo para empoderarlos a ellos a nivel social también, a nivel social que es muy importante para aquellos que vamos envejeciendo. Entonces, les esperamos sábado 24 comenzando a las 10 de la mañana y la instalación va a quedar abierta, dijiste, hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4, sí, el parqueo grande gratis termina a las 5. Cuando sales a las 4 y te quedas a comer, tienes que pagar para el estacionamiento. Claro, claro, porque si ya vamos, pues ya aprovechamos y cenamos por ahí un poquito en la zona. Oh, hablando de cenar, ¿va a tener algún café o algo en la instalación el centro? El centro va a tener un café que va a ofrecer café, bebidas y sándwiches y cosas pequeñas. Cuando dices bebidas, no alcohólicas. No alcohólicas. No es ese tipo de centro, Lola. Un poquito, un poquito el cafecito, aquí tengo un cafecito. Sí, entonces el café abre, yo creo que el primero de marzo, pero tendría que chequear eso, pero habrá un café ahí, sí. Como el que está en el centro de Wheaton. Si han ido al centro de Wheaton, hay un café pequeño ahí, va a haber uno también en Silver Spring. Pues buenísimo, ya saben, para más información siempre pueden visitar mocorrec.com o todas estas actualizaciones. Síganos ahora mismo en la página de Facebook Montgomery County en español, que ahí estamos constantemente actualizándoles. Vamos a transicionar de tema, ya hablamos de Recasest, ya hablamos del centro que va a abrir, al que iré a la piscina en algún momento, para ver si es verdad que el agua está caliente. Si no está suficientemente caliente, te voy a decir, Carmen, esa agua está fría. Y ahora hablemos de otro programa muy bonito, que es el tercer año que tiene el Departamento de Recreación, que es la recolección de vestidos de noche, de trajes, de accesorios, incluyendo zapatos, carteras, algunas joyas, prendas, etc. Que, pues, es una recolección que hace el Departamento de Recreación y posteriormente, pues, monta una tienda, después que se lavan en seco todas estas ropas, estas vestimentas, monta una tienda precisamente y es el programa de, ¿cómo se llama? Prom Dress. Prom Dress. Exacto. Para que vengan estudiantes de nuestras escuelas públicas a escoger y a llevarse gratuitamente los vestidos, la ropa, la vestimenta, para que puedan ir a las fiestas de prom, de celebraciones de graduación secundaria, bachillerato. Háblanos sobre ese programa porque es que la ropa está muy cara y verdaderamente hay familias que no pueden gastarse el platal para que las jovencitas y los jovencitos vayan bonitos a esta fiesta. Háblanos de eso. Sí, eso sabemos que la razón número uno que muchos estudiantes no van a su prom o ese último baile del año escolar para nuestros seniors en la high school es el costo de no solamente el evento, pero también de los trajes para ir a este evento. Entonces, unos empleados aquí en el departamento fueron los que empezaron este evento hace tres años y el año pasado recolectamos 1,500 trajes, 1,500 trajes. Increíble. Incluyendo trajes no solo para las chicas, pero para los chicos. Para los varones, sí. Para todos, tenemos para los dos ahora. Entonces, este año lo estamos haciendo otra vez. Entonces, ahora, desde ahora hasta el 29 de febrero, estamos recolectando los trajes en el centro de Prysner, que está en Silver Spring. También vamos a recolectar trajes el 2 de marzo en el Lawton Recreation Center y el 9 de marzo en el Germantown Recreation Center. Entonces, si no vives cerca de Prysner, puedes ir a Lawton o Germantown para dejar los trajes también. Como dijiste, limpiamos los trajes y entonces todos los estudiantes de Montgomery County pueden venir a buscar un traje completamente gratis. También a veces hay zapatos, hay carteras, hay pantallas o aretes. Yo creo que algunos le dicen. Ah, es que sí, yo. Bueno, todo tipo de palabras, ¿verdad? Pero pueden venir y buscar todo eso completamente gratis. Y hay de todo tamaño, todo estilo, pueden encontrar el traje es moderno. También a veces hay trajes de los 70s y los 80s que nos encantan también. Hay algo para todas las chicas. La distribución va a ser el 13 de abril. Pero antes de encontrar, tenemos que recolectar. Así es, si tienes un traje de una boda que ya no vas a usar porque quizás no te sirve ya o estamos un poquito mayor y ya ese estilo no lo vamos a usar porque tuvimos hijos y ya no nos estáis viendo. O a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor utilizamos los pases de recreación para ir al gimnasio. Bueno, bajamos de peso y esos vestidos ya nos quedan muy amplios, nos quedan grandes y ya pues no queremos regresar a esa talla. Entonces, la vamos a donar. También, también. Mejor la fórmula esa. En vez de decir, me engordé y nada me sirve. No, 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 no. Me puse súper en forma y ya las tallas grandes pues las voy a donar. Perfecto. Como siempre, subir o bajar de peso tiene que ver con salud, no como nos vemos. Entonces, pues ya sabe, es importante eso. Si usted tiene quizás en su armario, en el clóset de su casa, algún vestido de esos que se puso para una ocasión oficial o aquellas personas que se te fotografían una vez con un vestido y ya no lo quieren volver a usar porque ya me vieron con ese. Exacto. Porque hay personas que hacen eso también. Entonces, pues, esta es una muy buena oportunidad para que usted pueda hacer esa donación específicamente. Si usted tiene uno de esos vestidos o una vez más una chaqueta de hombre de quizás de sus hijos, que sus hijos ya se crecieron, ya no lo utilizan y era cuando estaba más jovencito en edad secundaria, pues buena oportunidad para hacer esta donación. No importa la talla, simplemente porque este proyecto verdaderamente sirve a un gran sector dentro de nuestra comunidad de la juventud que quizás, pues, no tienen el nivel adquisitivo para ir a comprar un vestido en las tiendas porque los precios son elevados para este tipo de vestidos. Así que cualquier vestido de fiesta que usted tenga puede llevarlo directamente al centro de recreación Maryland Preissner de 9 de la mañana a 9 de la noche, los jueves, viernes, sábados de 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Vamos a poner un gráfico y, por favor, que las prendas, pues, estén en buenas condiciones precisamente para que se puedan utilizar. El centro Preissner está localizado en el 149.06 de la Old Columbia Pike en Burntonsville y el sábado 2 de Marzo va a ser el centro de recreación que está en Chevy Chase en la 4301 de la Willow Lane y el 9 de Marzo en el de Germantown, 18905 de la Kingsview Road en Germantown. Bueno, Carmen, nos quedan dos minutitos. Un gustazo que los hayas acompañado. Gracias por todos los detalles. Algo más en especial que quede del centro de recreación nuevo que abre el sábado. Hay Wi-Fi, ¿verdad? Wi-Fi gratis. Sí, el condado siempre prohíbe Wi-Fi gratis en el centro. Sí, hay mesas donde se pueden sentar. Si hay que trabajar o estudiar un poquito, pueden hacer eso en el centro. También les recuerdo que ya las inscripciones para los programas de primavera empezó y eso incluye los programas ahí en el centro de Silver Spring. Entonces, si quieres ver lo que hay disponible, como siempre, en nuestro website www.mocorrec.com y ahí pueden ver los programas que vamos a tener por todo el condado en la primavera. Y usted sabe que, bueno, cualquier información que necesite, también puede llamar a 240-777-6840, que es el número telefónico de nuestro departamento de recreación. Y cuando usted va al sitio web, no se olvide, usted puede, la página está originalmente en inglés, pero usted puede seleccionar un idioma y el Google Translate, pues nuestras páginas, le hace la traducción a español cuando usted lo selecciona para que pueda obtener la información. Una vez más, es Google Translate. No es súper perfecto, pero súper entendible. Bueno, se nos va agotando el tiempo. Les recordamos que continúa siendo parte de nuestra comunidad digital. Síganos en Montgomery County en español y también sea parte del grupo hispano de WhatsApp del condado de Montgomery. Ese número telefónico es el 240-447-1862. Envíenos ahorita mismo la palabra hola a este número telefónico y por favor, guarde ese número en sus contactos. 240-447-1862. Se nos ha agotado el tiempo, pero los vemos el próximo sábado, comenzando a las 10 de la mañana, en el nuevo centro acuático y recreativo de Silver Spring. Gracias, Carmen. Siempre me encanta verte. Gracias, Lorna. Nos vemos el sábado. Sin traje de baño. No, no traje de baño. Vale. See you. Buenas tardes para todos. Y hasta aquí su espacio.